¡Suscríbete! It's directo с en D.C.D. Ya no quiero hierba tampoco beber Me acuerdo de ti y vuelvo acá Me manda a Fotочки la loca me enamora Sus cuitos hermosos y mi mano decora Es una chica mala de la que parte el cora Dice mi Tony Stark que te busco en todas horas Chicagotechi ella es un premio nicht de tactile Si le paso back ella me pide mas Sé que me quiere pero se que muchos fans planteo con cualquiera que me la quiera mirar Tomasito Ted para que es un Otto Dax Dice que me extraen, solo me quiere follar Mi gótica culona es una chica dark Si le coquetean fecas, ella le dice fuck Y no me digas amor, sé que me vas a fallar Y me saldrá caro cuando el karma tenga que pagar Tanto recordando tu historia otra vez Tomando viajes directos en el CD Ya no quiero hierba tampoco beber Recuerdo de ti y vuelvo a caer Te sigo pensando y te sigo diciendo que no te puedo olvidar Me duelen los huesos saber que te tengo Pero cada vez tú ya no estás Dime cómo, cómo digo que ya no sabemos qué Y si dicen na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Yeah Me manda fotos y la loca me enamora Su cuyo es hermoso, si mi mano decora Es una chica mala de la que parte Cora Decime tu eres da, que te busco a todas horas Chica de gotec y yo un pibe de total Si le paso fuck, ella me pide más Sé que me quiere, pero sé que es mucho fan Flondeo con cualquiera que me la quiera mirar Tomasito Ted como si fuera anti-tax Dice que me extraen, solo me quiere follar Mi gótica culona es una chica dark Si le coquetean fecas, ella le dice fuck Y no me digas amor, sé que me vas a fallar Y me saldrá caro cuando el karma tenga que pagar Tanto recordando tu historia otra vez Tomando viajes directos en el CD Ya no quiero hierba tampoco beber Me acuerdo de ti y vuelvo a caer 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 Me acuerdo de ti y vuelvo a caer